hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de programación en android y bueno hoy vamos a ver un tema que muchos me han estado mandando mensajes me han estado preguntando en los comentarios y por lo que veo es una duda que es muy común es muy general entonces pues vamos a aclararla el día de hoy bien esto tiene que ver con el construct layout si voy a la parte de layout me aparece un construct layout en la parte de hasta arriba y muchos me han dicho que ya todas las actividades que crean desde el inicio les aparece con este construct layout bien vamos a hablar de lo que es con su layout y después vamos a ver cómo devolverlo a como lo estoy haciendo yo para que no tengan ningún problema bien primero que nada qué es el construct layout con su layout es otra plantilla que tenemos disponible en android para poder acomodar nuestros objetos dentro de una interfaz gráfica este construct layout se asemeja mucho a lo que es el relativo layout solo que con su layout es más responsivo es decir es más adaptable a lo que son las distintas pantallas de los dispositivos entonces bien lo que voy a hacer ahora es crear una actividad nueva le voy a dar clic en activity y voy a dar en empty activity voy a dar clic en finalizar para que la cree por defecto ok entonces al yo irme al activity main 2 xml que fue el que me acaba de crear automáticamente puedo ver que tengo un construct layout ok es lo que aparece en su android cuando ustedes van comenzando entonces hasta aquí es donde vamos con ustedes es lo que les sucede al iniciar y ustedes me dicen es que me pasa esto y yo no puedo continuar con lo que tú estás haciendo bien no se preocupen esta es una actividad básica es la actividad que nos da ahora por defecto android estudio antes nos da por defecto el relativo layout que es el que tenemos aquí pero ahora nos pone el main activity junto con el construct layout que es el que tenemos nosotros bien como les dije este control layout es un poco más adaptable a las distintas pantallas de los dispositivos de la misma manera yo puedo agregar cosas a mi consola layout y puedo agregar distintos elementos dentro de mi interfaz gráfica bien solo que esta vez va a ser un poco más adaptable a todas las pantallas y bueno esto es básicamente a lo que se refiere este tipo de plantilla que nos da android estudio bien ya les hablé un poco de lo que es el construct layout ahora vamos a ver cómo cambiarlo para lo que lo estamos haciendo nosotros en el curso bien vamos al activity main que tenemos nosotros por defecto dentro de nuestro curso y como pueden ver tenemos un linear layout no un construct layout bien entonces yo me voy a ir a la parte de mi activity main y lo que voy a hacer es primero que nada eliminar los elementos que agregué agregué un botón y un progress bar vamos a ver que ya no estén ya no están y solamente voy a alterar esta parte de código que tenemos aquí bien desde donde empieza android hasta construct layout voy a eliminarlo y voy a cambiarlo por un linear layout bien entonces de esta manera yo a veces habré sustituido el construct layout que nos da por defecto android estudio en las nuevas versiones y habré puesto un layout lineal layout que es el básico que estamos utilizando dentro de nuestra de nuestro curso por ahora bien más adelante cuando empecemos a ver cómo crear la aplicación como tal ya vamos a utilizar los distintos layouts pero por ahora solamente quería resolver esta duda bien entonces recuerden el control layout es la plantilla que android estudio introdujo a partir de la versión 2.2 y bueno esto nos vino a cambiar un poco las cuestiones de diseño pero bueno todas las herramientas que se agreguen son bienvenidas para nosotros porque a fin de cuentas nos van a ayudar a diseñar entonces pues eso fue todo por el vídeo de hoy espero que esto les haya quedado claro si ya se resolvió la duda en el próximo vídeo vamos a continuar con lo que son nuestros elementos de android bien entonces esto por hoy no olviden suscribirse dejar su like compartir el vídeo si les gustó y nos vemos en la próxima bye